... Hoy se realizó el acto por el Día de la Bandera. Luego de los discursos oficiales, se procedió a la jura de la Enseña Patria por parte de los alumnos de escuelas primarias. Los combustibles registrarán a partir del 1 de julio un incremento cercano al 3%, estimaron ayer los dueños de estaciones de servicio. En la madrugada del domingo, un hombre armado se presentó ante un grupo de personas y disparó en el abdomen a un joven de 19 años causándole la muerte. Si bien se desconocen las causas del hecho, el agresor y la víctima habrían tenido problemas de larga data entre ellos. Desde el 1 de julio comenzarán a regir los vuelos directos desde Rosario Bariloche. Hasta el año pasado había vuelos diarios, pero no eran totalmente directos, ya que tenían escala de 45 minutos en Córdoba. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias 24. Bienvenida Romina, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un día muy especial para nuestra ciudad, una fiesta emblemática en la ciudad de Rosario, el festejo del 20 de junio que tuvo lugar hoy en el monumento. Un festejo con particularidades para lo que suele suceder en este homenaje a la enseña patria. El estricto operativo de seguridad hizo que se ubicara un cerco de un vallado en la zona del monumento. Eso limitó la afluencia de público, hizo que solamente pudieran acceder aquellos que estaban debidamente autorizados a acceder al predio. Por primera vez en años no se realizó el tradicional desfile cívico que suele contar con representantes de asociaciones tradicionalistas y de los excombatientes de Malvinas. El acto comenzó a las 9 de la mañana y contó con la presencia del presidente Mauricio Macri y de algunas autoridades locales y provinciales. Continuamos en el ámbito educativo. Sigue el reclamo de los docentes universitarios. Los profesores e investigadores de la UNR confirmaron que no iniciarán las clases en el segundo cuatrimestre. Es el resultado de una votación que finalizó ayer en la cual por amplia mayoría los docentes decidieron continuar y profundizar el plan de lucha por el reclamo salarial del aumento del 35%. La semana que viene los docentes y los estudiantes definirán mediante asambleas de qué forma llevarán a cabo esta medida de fuerza que ya está definida. Pasamos a una noticia vinculada a las elecciones legislativas. El partido local de Ciudad Futura sorprendió al presentar una lista para las elecciones nacionales conformada íntegramente por mujeres. El pasado viernes en una asamblea de más de 300 personas se definió la candidatura a diputada nacional de la actual concejala Karen Tepp al tiempo que se decidía que la lista para las elecciones legislativas esté conformada en su totalidad por mujeres. Según afirmó la EDILA en declaraciones a la prensa, la intención de la propuesta es sintetizar y expresar por primera vez este cambio cultural que está viviendo nuestro país hacia una sociedad menos machista y más igualitaria. Bueno, ¿vamos a una pausa? En instantes seguimos con más información. ¡Gracias! Comenzamos con ISET 18 Noticias. Buenos días, Analia. Buenos días, Malena. Estamos informando para hoy grandes cantidades de agua para la tarde-noche. El Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta, pues esperan lluvias, vientos y probabilidades de granizo. Igualmente, sigan disfrutando del veranito de San Juan, que ya nos tiene acostumbrado a cálidas temperaturas y mucha humedad. Muy buenos días, ISET 18 Noticias. Un hermoso placer comenzar con ustedes esta jornada. Buen día, Malena. Buenos días, Analia. Estas son las noticias más importantes del día. Tragedia en Mendoza. Un colectivo volcó en la ruta y fallecieron varias personas. El colectivo no tenía habilitación para realizar viajes de turismo interprovinciales. En el lamentable accidente de Mendoza, los heridos fueron trasladados a hospitales de la ciudad, junto con familiares, donde se les brindarán cuidados médicos y contención psicológica. La investigación judicial sobre el accidente puso el foco en el estado del vehículo que volcó en la ruta de San Rafael. Luego de que se confirmara que no estaba habilitado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Comenzó otro juicio contra el ex jefe de policía, Hugo Toñoli. Ya condenado por delitos similares, el ex comisario es acusado de complicidad con narcotraficantes que serán juzgados también desde este lunes y por el término de tres meses. El acusado, Hugo Toñoli, comenzará a ser juzgado mañana por la acusación por tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio por brindar amparo a dos narcotraficantes muy conocidos en el sur provincial. El proceso que se inicia este lunes a las 9 y media es de gran complejidad, no solamente por la controversia de los delitos atribuidos por la Fiscalía, sino por sus implicancias políticas. Nutrida marcha por un reclamo en la ciudad, se realizó una marcha bajo el lema Ni un pibe menos por la droga. El foro de adicciones hizo una marcha desde Plaza Pringles hasta el Monumento a la Bandera para exigir nueva legislación con respecto a esta problemática. Este lunes, una nutrida movilización finalizó su recorrido en el Monumento a la Bandera para reclamar políticas públicas y legislación contra el consumo. Bajo el lema Ni un pibe menos por la droga. La marcha partió, pasadas las 14, desde la Plaza Pringles con numerosas organizaciones sociales, espacios políticos, gremios y algunos funcionarios. Se destacó la presencia del padre Pepe Di Paola. Esta convocatoria se realizó en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Científicos le cantan despacito a Macri. Como paso previo a llevar el reclamo a Cámara de Diputados, las organizaciones de científicos lanzaron una campaña para denunciar el ajuste y el achicamiento al sistema de ciencia y tecnología. Los científicos argentinos están denunciando un fuerte desfinanciamiento dentro del sector que los está obligando a irse del país. 500 vicarios quedaron afuera del CONICET. Firmaron un acuerdo con el Estado para su reincorporación que aún no se cumple. Hoy, agudizando una vez más el ingenio que los caracteriza, los investigadores le dedicaron el tema despaciencia, una particular versión de la canción de Luis Fonsi, Despacito. Esta fue una noticia más importante desde el día. Volvemos con más después del corte. Muy poquito, ya te lo dijimos hace muy poquito, vos no nos creíste y le diste tu voto, y con este ajuste hace un año me brotó. Muy poquito, si para la ciencia dieras muy poquito, es soberanía que se pone en juego, y si no lo vemos es que estamos ciegos. ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, 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 sube! Rosario merece una gestión que defienda sus derechos. Fueron palabras de Roberto Zuckerman. El precandidato a concejal aseguró que la ciudad necesita políticos que se hagan cargo de los problemas que se generen a diario. Asimismo, el abogado constitucionalista remarcó la falta de acciones de la Intendenta Mónica Fein y el Secretario General de la Municipalidad, Pablo Japkin, al no ponerse al frente de los graves problemas que atravesa Rosario, como la inseguridad, la desocupación, la destrucción de las empresas PYME y los comercios, la falta de obras y servicios, entre muchas otras cosas. 32 casos positivos por narcolemia y alcoholemia en la ciudad de Rosario. La Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana Municipal llevó a cabo múltiples operativos este fin de semana a la noche. Según precisó el secretario Gustavo Zinsago, entre el jueves y este sábado a la noche se concretaron 569 intervenciones en el tránsito urbano, a fin de controlar documentación, seguridad y condiciones de conducción al volante. En este marco, se remitieron al depósito municipal 91 autos y motos. Del total de unidades trasladadas, 32 fueron por sanciones a los conductores ante resultados positivos en los test de alcoholemia y narcolemia positiva. Cinsago aseguró que la prevención y el control promueven el respeto por las normas en el público. El batacazo de Cristina. Jorge Taiana, ex canciller de su gobierno, será el compañero de fórmula. La expresidenta Cristina Kirchner será precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, junto a su ex canciller, Jorge Taiana, por el Frente Unidad Ciudadana, mientras que la economista Fernanda Vallejos encabezará su nómina de diputados. Son 15 los fallecidos por vuelco de un micro en Mendoza. El accidente se produjo minutos antes de las 16 horas en la zona de Curvas y Contracurvas, conocida como Cuesta de los Terneros, en el sur mendocino. El micro se dirigía a San Rafael y transportaba más de 50 pasajeros, en su gran mayoría chicos de entre 5 y 15 años. La principal hipótesis, apoyada en el relato de otros conductores que circulaban por la zona, es que el micro viajaba a gran velocidad y el chofer perdió el dominio al llegar a una curva cerrada, provocando el vuelco y derrate de la unidad, que chocó contra la ladera de un cerro. Estas fueron las noticias del día. Vamos a un corte y ya volvemos.